El apoyo a los nuevos empresarios salvadoreños es una prioridad para el Ministerio de Economía y junto a Fondepro entregaron fondos a 14 emprendedores en diferentes rubros. Para que sus iniciativas emprendedoras puedan tener un valor agregado con nuestros recursos o un empuje en todo ese emprendimiento que sin duda es fundamental. Ellos presentaron diferentes propuestas a Fondepro para poder obtener este apoyo económico. Del tema textil, toda la parte de elaboración de productos desechables, pero de materiales que no son contaminantes, empresas que están apoyando para el tema de viviendas, de construcción de viviendas de bajo costo. Los beneficiados aseguran que este es un gran impulso a sus empresas. Es un apoyo excelente, pues le dan un dinero no reembolsable. Es bien importante porque es difícil encontrar capital semilla aquí en el país y mucho más difícil encontrar un capital semilla que no sea reembolsable, porque muchas veces el miedo de todo emprendedor o de toda persona es pedir un préstamo y decir después si fracaso, ¿qué va a pasar? El próximo año se espera beneficiar a más microempresarios. William Aguilar, Telenoticia 21.